Segundo mandamiento No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Hola, mi nombre es Camila y en este video presentaré de manera breve y práctica los beneficios de guardar el segundo mandamiento. Antes de seguir, si no has visto el video anterior, te animo a verlo para que entiendas todo mucho mejor. También te doy la bienvenida a nuestro canal. Si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo para recibir más material. Espero que nuestros videos te gusten y te ayuden a conocer más de Dios. La Biblia dice en Éxodo 24 al 6 No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo en la tierra. ¿Por qué Dios incluyó este mandamiento en su ley? ¿Qué beneficios obtenemos si guardamos este mandamiento? Déjame explicarte. El segundo mandamiento es el complemento perfecto del primero. Quien ha tomado la decisión de poner a Dios en el centro de su vida no permitirá que ninguna cosa creada ocupe el lugar que corresponde al Creador. Y tampoco tendrá ninguna confusión en cuanto a la verdadera adoración, porque se apartará de todo lo que disminuye la importancia de Dios en su vida. Para los que guardan los primeros dos mandamientos, la obediencia a los demás será completamente natural, porque el amor al Creador da como resultado natural el honrarlo a él y amar también a su prójimo. Antiguamente, cuando comenzó la fabricación de ídolos, fueron evolucionando de más grandes a más pequeños y en más cantidad, ya que no podían creer que con uno solo bastara para atender las múltiples necesidades de la humanidad. Con la popularidad de la iglesia cristiana, muchos nuevos conversos, tristemente, entraron en la iglesia con el mismo concepto de Dios que habían tenido antes. Por eso, se imaginaban a Dios como cualquiera de sus dioses paganos, olvidadizo e indiferente, y no dispuesto a ayudarlos. Espero que tú no pienses lo mismo, porque Dios no es un Dios como los ídolos o imágenes que fabrican los humanos, es decir, inerte y sin vida. La Biblia en Isaías 49, 15 y 16, compara a Dios y su amor hacia nosotros con la más poderosa expresión de amor humano, diciendo, ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Nuestro Padre nos anima a que confiemos en Él, que depositemos en Él nuestras ansiedades, ya que para Él nada es imposible. Querido oyente, no hay lugar tan lejos donde el amor de Dios no pueda llegar. No hay pecado tan grave que Él no pueda perdonar. En Él se encuentra la paz completa. Tenerlo en nuestros corazones es tener bienestar. Él es el Dios verdadero, que vive y que nos ama. Espero que con este video hayas entendido mejor este mandamiento y decidas aplicarlo en tu vida. No olvides, únicamente un corazón renovado por el Espíritu Santo puede conseguir una obediencia desinteresada de amor y gratitud a Dios. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!